Mira, 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 como dijo mi gentita Como dijo mi gentita Que loca, mi gente Se atando bienvenidos a este nuevo directo de Free Fire Como estamos todos, muy buenos días, muy buenos días, crack En este día tan especial estoy saludando a una persona muy importante Que acaba de llegar al directo y ese eres tú, Claudio Quinchori, hermano Muchas gracias, Bisak Mamani, hermano Saludotes, crack, ¿cómo estamos? Muy buenos días, chicos Empezando directo aquí, saludo también para Dalliro Dalliro Verardo de Valencia Uy, no, Valencia Díaz, hermano El mejor apellido de todos los tiempos, eh, Valencia, hermano ¿Cómo estás? Buenos días, Bisak, hermano Miguel Ángel Mejía, ¿cómo estás, Miquines? Hola, hermano, muy buenos días, chicos Saludotes, buenos días Hoy día, mira, chicos, me he bañado Estoy súper limpio, hermano Miguel Ángel, bienvenido, crack A la familia de los Mostacero Mira, estoy súper limpio Estoy súper bañado Incluso tengo mi... Hola, Jack, ¿cómo estás, Jack? Saludito Mira, mira, tengo esto, crack Esto, ¿saben para qué sirve? Para los que no saben, chicos Para los que no saben, chicos Para los que no saben, es re rico Saludito para Harold Ja, ja, qué rico, hermano Bienvenido Recién despertando, bro Literalmente yo también recién me he despertado Hermano, recién acabo de despertar Recién acabo de despertar Me he tirado un rico bañazo Un rico duchazo Para estar fresco Para estar bien chill Para estar súper, súper, hermano Así con todas las enatidas Así que todos sean bienvenidos Saludito para Eddy BM ¿Cómo estás, Eddy BM? Muy buenos días, hermano Bienvenido, chicos Y así empezamos este nuevo directo de Free Fire Te presenté Te presenté una chacal Dice Hola, bien Hola, Joel Granado ¿Cómo estás, Eddy? Joel Granado, hermano Bienvenido, crack A ver Tenemos nueva actualización de Free Fire Oh, mira Tenemos nuevo lobby ¿Sabes? Hoy día no fui al colegio Pero por qué, hermano ¿Por qué no fuiste al colegio? Si ir al colegio es lo más importante de la vida, crack Con eso Mira, si tú vas al colegio Terminas tu secundaria Terminas todo tu superior Ahí, crack Vas a poder tener un trabajo muy seguro Y muy tranquilo, obviamente Porque si tú no estudias Y tú consigues un trabajo muy estudiado, crack Vas a trabajar hasta por 13 horas Y va a ser muy matado, chicas Así que hay que darle duro al estudio Si no vas a terminar como yo Trabajando 13 horas diarias, hermano Saludito para Eddy BM, hermano Bienvenido, Joel Granado Saludito, Harold Nando, hermano Muchas gracias, crack Listo, hermano Así que el estudio es muy importante Chicos, hay que estudiar muchísimo Como mi padre siempre me dijo Me dijo una vez Hijo, tienes que ser mosca Y yo Como una mosca Sergio Harold Jugamos, hermano Claro que sí Ahí estoy abriendo Me fracturé mi pie A la vida Seguro estaba jugando foodiebol Seguro estaba jugando foodiebol Tenemos Tenemos nuevo modo de juego Chicos, de allí lo vas a poner Código Claro que sí, hermano Yo siempre pongo de código Si alguien te pongo código Te pongo en cuatro A ver Vamos a ver Creo que hoy día Tenemos nuevo modo Modo de juego Chicos Tenemos hoy en día Nuevo modo de juego Vamos a chequear Vamos a chequear Vamos a estar viendo Qué onda Qué actualización Nos trajo el Free Fire ¿Visá cuántos años tienes? Tengo 27 años Chicos Tenemos nueva incubadora Del 1 al 7 Tienen ustedes Chicos Para la oportunidad De sacarse La MP5 Evolutiva Elevado al máximo Chicos Incluso te regalo Dos paredes Tenemos el 2 en 1 Chicos Así que se pueden Llevarse dos armas En un solo tiro Chicos Ya se Aprovechen Recargar sus ricos Diamantes Que hasta el 7 de diciembre Tenemos la incubadora El 2 en 1 Gira, gira, gira Ya También tenemos la recarga 2 en 1 Chicos Te regalo Dos hermanos Por un diamante De regalo Pergaminos Ya saben Del 1 al 7 Chicos Tenemos el nuevo Lanzamiento De pase Chicos Hola Juan Miguel Pecado Alejandro ¿Cómo estamos? 24 Inicia La pensión Del 1 A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Tenemos el nuevo Pase Élite A ver Este Del 24 Al 31 De diciembre Oye No quiere Oye ¿Este qué es? Y este ¿Qué es hermanos? Nos acaban de regalar Un conejito De pascua Chicos Saludos para Bublar Noriega ¿Cómo estás? Pecado Hermanos Nos acaban de regalar Un conejito De pascua Chicos Vamos a ver Creo que mi internet Está un poco lento Saludos para Pecados Alejandro Saludos para Franco Ponse ¿Cómo estás? Bienvenidos A ver A ver Espérense Chicos Nos acaban de regalar Un conejito De pascua Vamos a ver ¿Cuál es su habilidad? Chicos ¿Cuál es su habilidad? A ver A ver ¿Por qué no nos quiere regalar Este conejito de pascua? Parece que está bugeado Hola Ruslan Noriega ¿Cómo estás? ¿Jugamos? Claro que sí hermano Ahorita abro código de escuadra Para empezar a jugar De una vez Crack A ver Crack ¿Por qué no me ¿Por qué no me da? ¿Por qué no me da como le da a los demás? En la caja Vamos a ver en las cajas ¿Qué hay? Yo creo que también hay más Este Más Oye hermano Pero no me cargan hermano Parece que el internet Ya estás un poco mejor Sí hermano Estoy un poco mejor chicos Yo creo que para mañana Ya voy a estar súper bien Ya Saludito Gabriel Peña José ¿Cómo estás hermano? Elizabeth Somos región Sudamérica Elizabeth Bienvenida A ver Vamos a ver Vamos a ver chicos No me cargan No sé por qué Crack No sé No sé Creo que está bugeado Creo que está bugeado Vamos a ver Vamos a entrar otra vez A ver Vamos a entrar otra vez Uy no Crack Saluditos ¿Cómo estás hermano? Saludito para José No Creo que tengo que jugar otra vez No Creo que Creo que tengo que jugar otra vez El tiempo agotado Diciembre Tenemos Esta vez Tampoco Tenemos muchas cosas más Tenemos Nuevo pase elite Chicos El pase elite Va a ser El Embrujo Gélido Crack Yo pensé que era el pase Sakura Chicos Pero la verdad es que no No era el pase Sakura A ver ¿Qué tenemos por acá? Tenemos Ah Tengo mi Nuevo mote Chicos Ok El nuevo motito Que también Estén por acá En los eventos que reclamamos La suerte Lo veo del pique Recarga Dos en uno Tenemos intercambio Tenemos intercambio Rubí Bueno No hay nada bueno Para mí Pero esto es lo más importante Hola Evers ¿Cómo estás? Mori Antonio Mori Estás confirmando Los pasos Veterramos Regresa Parece que sí Vamos a ver más detalles ¿Qué dice acá? Por acá Por acá Vamos a reclamar esto Pero hermano Vamos a reclamar esto 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 Yo quiero Ahí está El conejito ¿Qué tiene el conejito? Gana puntos De amarillo A ver A ver Ojo Cada vez que zona Segura Se reduce Oh ¿Ves? Cuando la zona segura Se reduce Vamos a poner Ganar Vida Mano Entonces Esta habilidad Va a estar buena Tenemos acá Nueva versión De Crea tu mapa Final feliz Tenemos acá Full salas Mano Creo que voy a reclamar salas Bueno 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 Está bien chicos Está bien Está bien Cracks Estamos súper bien Diciembre Ya nos regalaron Algo bueno Si quiera Ahora sí Vamos a lo que vinimos Chicos Vamos a lo que Vinimos A que venimos A jugar clasificatoria Chicos Ya tenemos este No falta esto No más A jugar clasificatoria Chicos Ahora sí chicos Entrenle Entrenle uno Chicos Que ya están en vivo En directo Bienvenidas ¿Cómo estás more Antonio? Goloso Amigo El Sakura El Sakura Probablemente Lo regalen No puede ser Puede ser Que sí Puede ser Que no No estamos seguros Plaga Insano ¿Cuándo podemos Coger el pase? Gracias El pase El 24 El 24 Se puede Recoger El pase Gratis Saludito Para Harold Saludito Bienvenido Vamos chicos ¿Para qué quieren ¿Cuál pvp? Los días martes Estamos haciendo pvp Chicos Los días martes Estamos haciendo pvp Ya saben Así que todo el mundo Apoyando el directo Y también chicos Activando la campanita De notificaciones Hermanos Suerte para Ever Ceballos Ah que rico Ever Vergoloso Te la chupo Por el pase Dice Oh que pasa Tranquilo Hermano Tranquilo Vamos a ver Saludos Para José Puma Puma ¿Cómo estás? Elizabeth Ever Ceballos José Gabriel Peña Vamos chicos ¿Cómo estás? León ¿Cómo estás? Buenos días Hermano Garena va a implementar Otros juegos Dentro del Free Ya verás Porque es una prensa Muy grande Sí hermano Yo creo que sí Garena Free Fire Pero lo más importante Lo más importante Chicos Es que Garena Free Fire En la nueva Actualización En la nueva Actualización Chicos Va a empezar El nuevo Emparejamiento De PC Y Mobile Chicos Lo más importante Para jugar Con 42 personas Es muy bueno Saludito Para Daniel Condori Hermano Muchas gracias Por ese apoyo Hermano No Daniel No Me duele mi cuello Gran tupingo Saludito Para Plugin Sano Daniel Condori Muchas gracias Así que ya saben Chicos Si están disfrutando Del directo Les invito A que me compartan Esta transmisión No puedo hablar Tan rápido Porque Se me atragan Como está Gabriel Arias Hermano Bienvenido 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 Vamos a ver No tengo la No tengo la No tengo la Si tengo la Si tengo la Si tengo la Es que se me laggea Un poco No sé que le pasa Al Free Fire Saludito Gabriel Arias Hermano Bienvenido Mori Antonio ¿Qué pasa? Goloso Amigo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estamos bien Estamos bien Estamos bien Cracks Estamos bien Cracks A ver Vamos a ver Por favor Compartan Compartan Muchas gracias Mi Plaga Hinchado Muchas gracias Hermano A ver Estamos bien Estamos bien Vamos a intentar subir A subir La subida Bajarla 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 Zona azul Por acá Vámonos Uy No se disuara No se disuara Chico Estamos dos Estamos dos Vámonos Señores El Yune Free Fire Yendo la zona Azul Uno Versus Dúo Versus Escuadra Se despareja De su compañero No sé ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Hermano ¿Por qué? ¿Por qué te cambiaste El nombre? ¿Por qué me lo dices Ahora? Si que tú Lo hubiera puesto María la chupadora Por acá Por acá Arriba ¿Dónde no? ¿Dónde? 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 No veo Vamos por acá Por acá ¿Tiene gente? ¿Tiene acá? Ayúdale Ayúdame 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 Hola José Iberra ¿Cómo estás? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué fue? Como estás a cero ¡Gracias! ¡Uff! ¡Uff! ¡Que rico! ¡Uff! ¡Que rico! ¡Momo! ¡Estamos insanos con los buyas! ¡Eran dos chicos! ¡Eran dos! ¡Eran dos! ¡Eran dos! ¡Saltaría uno crack! ¿Dónde se habrá ido? ¿Dónde se habrá ido ese uno chicos? ¿Para dónde se habrá ido? ¡Un movimiento insano! ¡Un movimiento insano! ¡Un movimiento insano! ¡Para que no te den ni un tiro! A ver... Muy bien... ¡No! Voy a llevar la... ¡Les ganó! ¡No ya! ¡Jajaja! Hola hermano, bienvenido a la familia José Puma Puma! ¡Está bien! ¡Tres kills hermano! ¡Tres kills! ¡Me faltaba uno más para... ¡Para llevar a todos los de la escuadra! ¡Pero ya fue! ¡Vamos! ¡Tengo acá niños! ¡Tenía poquita vida ese crack! ¡Tenía poquita vida ese crack! ¡La mira térmica es muy buena para ver gente de lejos hermano! ¡Por si ustedes no ven bien la pantalla! ¡Pues si hacen esto! ¡Mira! ¡A toque pueden detectar enemigos! ¡Así que ya saben! ¡Ya me voy a comprar más chip arriba! ¡Porque tengo un K de... 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 ¡Un poquito! ¡Si me lo pido me lo dan! ¡Ok! ¡Ok crack! ¡Vamos a ver! ¡Muchas gracias José hermano! ¡Muchas gracias crack! ¡Eita manita! ¡Tú sí que sabes crack! ¡A ver! ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Muy bien chicos! ¡Ahora sí chicos! ¡Ahora sí chicos! ¡Ahora sí vamos con todo chas! ¡Ahora sí vamos con todo! ¡Ahora sí vamos con todo! ¡Ay mira! ¡Pes acá hay otro chip mano! ¡Acá había otro chip chicos! ¡Nos engañó! ¡Hola Moisés! ¿Cómo estás? ¡Oye amaneciste insano! ¡Claro! ¡Pes hermano! ¡Que cuando uno se baña crack! ¡Su mente está despejado! ¡Pes bien hermano! ¡Por eso yo les... ¡Antes de jugar una partida chicos! ¡Ándense! ¡Dense una rica duchada! ¡Pas que vean la diferencia! ¡Pes mi kinesiólogos! ¡Pas que vean la diferencia! ¡Pes gracias! ¡Yo les recomiendo que se den una rica duchada! ¡Ustedes van a ver la diferencia! ¡¡Uh! ¡Uy hoy y su que rica! ¡Uy que rico! ¡Uy que rico hermano! ¿Cómo estas chamo? ¡Saludito para chamo! ¡Bienvenido chamo! ¡Te amo chamo! ¡Sí! OK! ¡Tenemos ya un cinteca cuidado! ¡Muyn venga! ¡Ni bien lo vi! ¡¡De frente hermano! ¡Al token ¡Ni bien lo vi! ¡Ni de frente espiema! Vamos, vamos Al toque, pues, hermano, le hice la No, tinteca Ni siquiera te atrevas a morirte rápido Tinteca, ¿desde cuándo no te bañas? Dice, hace un año, hermano, no me baño Crack, pues sí, en el día de ayer me bañé No, hoy día, hoy día Antes de empezar directo, hermano, me di una bañada Inusana, crack La bañadita, creo que el otro blog se fue, ¿no? Se fue Vamos, vamos, no hay que No hay que confiarnos mucho Porque ese tipo puede estar donde sea Eh, saludito para Melisa Cortés ¿Cómo estamos, chicos? Bienvenido Hola, bro, jugamos, creo que sí, hermano, estoy abriendo Puma, puma, muchas gracias por ese apoyo, eh Sobrino, chamo, ¿cómo estás, crack? Sobrino, goloso, me dice, goloso, amiguitoso Entonces, chicos, parece que este bro Se fue por acá, hermano, a ver Cuidado, tinteca No puede ser tinteca, vamos No te preocupes, tinteca, ahorita está re vivo Tengo yo, yo justamente tengo las monedas Necesarias para revivirte Y justo estás, ¿qué prefieres? ¿Bañarte con tío Nacho o con el tío? ¿O con el tío Nacho? Con el tío Nacho, puma, y nachete Con y nachete yo quiero bañarme, hermano Tito los dos La, 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 la Es lo que quiero yo La, 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 la Los quiero por Dios Vamos, vamos, chicos, vamos, chicos No, no llego Iba a llegar, pero ya no llego No, no llego Ay, hermano, no No puede ser una escuadra, tío No, uno, dos, tres, cuatro Es una escuadra Jaime, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido, Jaime Guillén, saludos Ya, vamos, tú nos revives ¿Ok? ¿What? Acabo de ver bien, acabo de ver mal, chicos Vamos, sensei, tú puedes Muchas gracias, Jaime Guillén, hermano José Puma, muchas gracias, hermano Cuando te vayas, juegas bien Con razón, antes estabas todo pata Dice Bueno, bueno, vamos Sensei Tienes tocado casi No, sensei, ¿qué acabas de hacer, sensei? Fuerte No, ya son Son una escuadra, hermano No, ya fuimos Ya Chuu, siempre nos cae una escuadra, hermano Cuidado, eh Tus tíos andan Andan en esa escuadra Sí, hermano Jejeje Saludito para Barbarandis Que es como esta, hermano Vamos, vamos, chicos Vamos, chicos Estamos bien, estamos bien Estamos bien, más o menos Lo que pasa es que no entró uno Lo que pasa es que no entró uno Por eso es que no lo dimos bien No lo dimos bien Así que, chicos Por eso estamos así Por eso estamos así Como estamos, crack Listo Siguiente código de escuadra, chat Siguiente código de escuadra, hermano Para todos aquellos que no han jugado todavía Chicos, para los que no han jugado O escuchen bien, chicos Hay algunos que no escuchan bien Y de pronto dicen Oye, ¿por qué me botaste, crack? Me dicen Pero ahí les dejo un código de escuadra Para todos aquellos que no han jugado todavía Vamos a ver Tú me enseñas Ah, muchas gracias por ese notify Mi chamo, hermano Muchas gracias Todo el mundo apoyando el directo Muchas gracias por ese apoyoso Vamos, chicos Saludotes Bienvenidos sean todos Bienvenidos directo Todos los días, chicos Así que les invito a activar la campanita De notificaciones Vamos, vamos, chicos Únanse con código de escuadra Ahí está Mario, Mario, Mario 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 A ver Espérense Mario, Mario, Mario Mario Se me fue el internet Supongo que se te va a ir ahora, hermano Ángel Salvador ¿Cómo estás? Juan Tellez Saludotes Bienvenido ¿Cómo estamos? Ángel Salvador Bueno, ahí está el niño Ahí está el niño El acarreador El famoso niño Bueno, ahí está heroico Una estrella Heroico Una estrella ¿Cómo se activa el notify? Ahí está Como escribió el chamo Ahí en la parte de arriba En el chat de arriba Como escribió el chamo Así se activa el notify, chicos Pero yo les recomiendo Que activen la campanita De notificaciones Mejor, es mejor, chicos Y si lo tienen activado Vuelvanla Desactivenla Y activenla otra vez Para que se vea más chido Es más recomendable Saluditos para el hijo Alexander ¿Cómo estás, hermano? Muy buenos días, hermano Estamos ya aquí en directo Porque Porque Mi tío no está ¿Qué pasa? Bueno, ahora sí Ahora sí, chicos Saluditos para Henry Zurita Medina Uy, el Zurita acaba de entrar José Puma Puma Muchas gracias Mi tío por ese apoyo, hermano Un saludote para José Puma Puma Recuerden que los días martes Estamos haciendo PVP Y A partir del primero de enero De 2023 Estaremos haciendo eventos De Eventos de Diamantes y pases Élites No se lo pueden perder Hermanos Hermanas No se lo pueden perder, chicos Muy bien Estamos bien Estamos muy cerca A llegar a los 10 Mi campanita estaba bien Activada y parada Dice Ah, ah, ah Ah, ah Eso sí Es así No, chico Haz otro código Sí, Dayer Estoy haciendo otro código Estoy abriendo otro código Salida para Wilson Wilson Tola Sayari Como está Wilson Tola Estoy abriendo el código, chicos Para todos los que me han jugado Vamos a buscar una escuadrizada Que separe De la batalla A ver Tenemos acá Factory, chicos Zona azul, zona azul Ok Vamos a caer en zona azul, chicos Entro a otra escuadra Ok, Dayero David Chinchay Juego todas las escuadras Ok, muy bien Nosotros jugamos clasificatorias David Chinchay ¿Cómo estás? Miguel Gutiérrez ¿Cómo estás, hermano? Miguel, saludate Bienvenida Bienvenida Ya, bienvenida Hermano Lo que no me ha hecho Si no me he peinado, hermano No me he peinado Tenino ¿Cómo estás? Tenino García, hermano Bienvenido Pero ¿por qué no cae en chat? Yo lo marqué A casita ¿Nos ganaron? No, no me digan Que nos ganaran, chicos No me digan No me digan Que nos ganan, chat No me digan Que nos ganan Es una escuadra Que cae por acá Un cosplay Me gusta el Pichuli Un cosplay Me gusta el Pichuli Bueno No es una escuadra, hermano Entonces Vamos a aprovechar De nuevo No es una escuadra No es una escuadra No, 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 no. No, 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 no. Bueno, 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 vámonos. Hola, Jan, ¿cómo estás? Hola, brother, no puede ser, hermano. ¿Cómo no se me puso la pared, hermano? ¿Y ese crack de dónde aparece, bro? ¿Y ese crack de dónde aparece, chicos? Ahí está, ahí está. Cuidado, eh. Hola, Benjamín Montero, saluditos para Alejandro Junior, bienvenido. ¡Wow! Uno de esos cuadros, hermano. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Uf! ¡Uy, hermano! Mira, mira, mira. Muy bien, crack. ¿Eh? Cuidado, cuidado. ¡Ey, ey, ey! ¡Tambadito! ¡Ey, tabadito! ¡Vamos! Bebecita, curale al niño, bebecita. Niño, niño, curale, 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 niño. ¿Qué haces, brother? ¡Cúralo, hermano! Mano, ese, ese niño veo, mano. ¿Son, será, será que son los dos? ¿Dos en uno? Cuidado, niño, cuidado. Vamos a ver, niño, tiene gente. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado, eh? Cuidado, muy bien, muy bien. Cuérate, cuérate, cuérate. Excelente. Si me revives, hermano. Ahí está. ¡Buena, bebecita! ¡Bebecita! ¡Hala, bebé, amigo! ¡Hala, ya! ¡Ay, bebecita! ¡Tú sí, bebecita! ¡Rompete todo el chaleco, bebecita! Pero mucho cuidado que había una escuadra más, ¿eh? No, no, una escuadra nomás. El corazoncito nada más. El corazoncito ya está. ¡What! Acaba de matar una escuadra, el niño humano. Insanity, eh. Insanity. Una escuadrilla se acaba de chingar este güey. Qué rico, crack. Qué rico. Vamos a ver. Uy, está reviviendo allá. Están reviviendo por todos lados, chicos. ¿Hay gente? ¿Hay gente? Yo vi que... Yo escuché que había gente, crack. Pero... No es. Pero... Porque acá... Acá van a caer chicos, ¿eh? ¿No? Por acá, puede que caiga gente, ¿no? Ah, no, porque no ha curado todavía, recién está curando Tengo mi toca, ay, no Se lo Se lo tumbaron Por acá, por acá, sí o sí, 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 sí o sí van a venir por acá Cuidado, 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 ahí tenemos mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Hola amigo, ¿cómo estás Alexander? Muy bien Una buena curada, cuidado, cuidado Rumba al punto de suministro Es que bebecita tiene gente, no mani, vamos a ver Vamos a ayudar Con la mar No sé con qué arma, mami, ¿ya? No sé con la mar No sé con la mar No sé con la mar Bien, mami, mami Cuidado, 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 cuidado Porque acá arriba estaba su compa Pero no sé dónde está, mano Está lloviendo por su zona, sí, mano Está lloviendo Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Eh, eh, eh Un cosplay Le gusta el Pichuli Un cosplay Le gusta el Pichuli Espera, persona No te cierres esta zona Esta zona se cierra Bueno ya fue ya Que va a hacer? A mi? A los cazadores estan por aca Vamo vamo No te cierres No me puse No te cierres Oooo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, crack! ¡No puede ser, hermano! Esta Hailey estaba haciendo guía por ahí Esta Hailey no estaba haciendo guía por allá, crack! ¡Hola, pipe! ¡Crabilito Gabriel! ¿Cómo estás, Carlos Alberto? Más o menos, crack! ¡Más o menos, chicos! ¡Más o menos, eh! Está lloviendo por mi zona, cabezona Acá mi zona está haciendo calor, hermano Sí, debe ser, ¿no? Hace calor, frío, de todo, hermano Hermano, nos casaron, chicos, nos casaron Nos hicieron el casamiento, hermano Nos hicieron el casamiento, chicos A ver, vamos a ver 5 ¡Saludito, pipe, Andrés! ¿Cómo estamos? Gabriel y Carlos Alberto Uy, está haciendo frío Me voy a poner mi chompita, crack! Me voy a poner una chompita excelente, hermano Vamos, todo el mundo apoyando el directo, ya saben cómo Cha, 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 cha Pañrique, guapi, guapi… ah que te 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 te… eh, sé, se los bebi, guess de que te 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 te… united a los poquillos del cara… eh, que te tu teiera caído ha parchoolazo ¡Eh, qué Jamal, gui… Y ya está. No vas a poner código. Si hermano, después de esta pongo un código. No me di aca. Ya estamos en juego ya, crack. Estamos juegando ya, mano. Estamos juegando ya, crack. Hoy solamente entramos tres, chicos. No puede ser. Y el otro niño, ¿qué, crack? Y el otro niño, ¿qué fue? El otro niño, ¿a dónde se fue? El otro niño, ¿qué? De caballo. Tiri, 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 tiri. Pi, 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 pi. Pi, 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 cracks. Bueno, vamos. Vamos con todo, Luis Piña. Salud para Luis Piña. Piña, 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 piña. La piña, la piñata. Gracias, hermano. Luis Piña. Piña, hoy estamos piña, chicos. Hoy estamos. El estilo de la pantalla. Yo solamente lo voy a marcar ahí. Pues si caes ahí, chévere. No, 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 no. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, chévere. No, solo va a ir a la batalla. No, 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 no no, no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, muy bien Estamos ahí como que más o menos 3 vs 4 3 vs 4 3 vs 4 Muy bien 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 Vamos La S Es muy buena Para los que no saben jugar con Para los que no saben jugar con este crackman o como se llama Rafael Yo les recomiendo que lleven armas como es la SKS, AC80, la Woodpeaker Y también francotiradores que obviamente le da silenciador automático Son muy buenas esas armas Muy bien Necesito mochilas 3 crackman Necesito mochilita hermano Necesito unas mochilas para mochilear No 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 Cu Copos Timo No 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 mmmm mmmm mhm 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 Hola Zahir, ¿cómo estás Zahir? Buena, buena, buena Buena, buena, buena Ayer me preguntaron cómo el niño hace para caer con armas No, el día de mañana el niño estaba cayendo con armas Después que lo tumbaron caí con armas A veces, a veces, siempre Dicemos, jajajajaj Lo que no le veo es mi lagar, por mamá, mi lagar Y su rica cola no le veo A ver, vamos a encontrar gente, ¿no? Vamos a buscar gente que ya no encontramos casi a nadie En toda la partida Pero ya no encontramos casi a nadie en toda la partida, chicos Es muy increíble La m10- La m10- La m10- La m10-14, ¿no? La m10-14, ¿cómo revienta chaleco, mano? No te deja hacer nada, crack La m10-14, ¿no? Saludito para Pablo Hernández, ¿cómo estás? Anda trabajando, la verdad. Hola, Crip, ¿cómo está Crip, hermano? Todo bien, todo bien, manito free-fallero, todo bien. Todo bien. Vamos, vamos, let's go, baby, let's go, baby. Ok, 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 ok. Acaban de revivir por acá, carajo. A ver, si revivieron acá, quiere decir que la gente va a estar por acá, si está, ah, pero no. A ver si se vinieron. No hay 100 grados problemas, chicos. No hay 100 grados problemas. Hehehe Espérame Segundo piso ya lo vieron Bueno, me he visto Pon un pared para que no suba Gracias Compares, para que no suba Cuenta tu gordo de Que rico Sergio González, como estas? Genial Tengo un pared para que no suba Tengo un pared para que no suba No suba El pared para que no suba flores comentas me espalde otro tío sabroso y me lucho man lista de eliminación es aceptada para allá? ¿dónde? al puente ¿no? al puente hermano vamos es uno de los participantes dice jajaja Felipe ¿cómo estás? ¿me cargas a Heroico? claro que hermano solo únate con código después y listo claro que sí estamos acarreando nosotros a Heroico gran maestro hermano así que entrenle chicos entren conmigo después de las saluditos hermano Freddy y Felipe ¿cómo estamos chicos? bienvenidos ay 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 hermano vamos 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 no 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 Buenísimo, acá Bueno, niño, 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 se está tomando a todos, chicos ¡Mostra cero! Bien Bien, Kratz Lo que hace el niño, bro Insano el niño, crack Ya hago como 7 kills, ya creo Bueno, bueno, vámonos Bien Bien No, ya fue, ya, ya Ya fui, ya, ¿para qué me metí para abajo? Soy un hijo No Vamos, solo quedas tú versus esos Vamos, niño, tú puedes, yo sé que tú puedes, David, ¿cómo estás, David? Solitos David, chico, antes Bueno, bueno Ahí está ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, mano! Buena con el niño, vieron, vieron eso Vieron eso, chat Excelente Niño, crack, niño Siete kilos, hermano Qué buenísima, crack Bien, eso, cómo está David Fuentes Vamos pues, dale una Melvin García, saludetes, saludetes Vamos, vamos, pues estoy abriendo el código de escuadra Chicos, muy bien Como encontré a un duraco por acá, hermano Me voy a quedar con él, chicos Bien, ahora sí No, primero voy a abrir el siguiente código de escuadra, chat Queda este código de escuadra Bueno, ahí está el niño Ahí está, ok, ahí está Nuevo código de escuadra, chicos Setenta y ocho, veintiséis, veintiuno, cuatro Ahí está ¿Soy tu acarreador? Sí, yo, ya eres mi acarreador Gracias Hola Melvin García Viloria Sánchez David Cifuentes Johan Torres Danilo Freddy Flores ¿Cómo estás? ¿Por qué juegas con dos? ¿Con dos? Porque se salió uno, pe mano Viloria Sánchez ¿Cómo estás hoy nuevo? Bienvenido, crack, bienvenido Te invito a que actives la página Que actives la campanita de notificaciones, chicos Estoy súper nervioso, crack Oh Ojo Mira, tenemos un programero por acá, chat No, hermano, es en serio, crack Dos partidas jugadas y ya tiene veintinueve radio de KD ¿Qué onda con este crack? Le damos la oportunidad Tengo el bonus, dice ¿Le damos la oportunidad, crack? Creo que no, chicos Yo creo que no, hermano Si van a entrar entre con su cuenta personalizada, crack Viloria Hola Viloria Sánchez Saluditos Y a Mil Ramos Melvin García A ver, necesitamos a un duro más Ok, ahí está Muy bien, muy bien Excelente Gracias Viloria Sánchez Muchas gracias, hermano Vamos a ver Vamos a ver Jeremy Solomán También está por acá Hola, Jeremy ¿Cómo estás, hermano? Saludate para Jeremy Solomán Hermano, bienvenido, chicos Ahí estamos abriendo códigos de escuela, chicos Así que ya saben Si tú eres nuevo, hermano Te invito a que actives la campanita De notificaciones Que estamos haciendo directo Todos los días Crack, toditos los días Así que no te preocupes, bro Qué humildad la tuya Dice Muchas gracias, Viloria Saludito Bro, llevo dos años jugando free, bro Igual, hermano Igual Yo llevo un año y medio, la verdad Yo también pegaría así como tú, Pepe Pero Por favor Compártame Compártame ¿Qué? Yo Yo en lo personal No tengo una buena PC Pero como tú tienes una PC Que ahí me lo venga más fluida, Pepe, hermano Chao Que puedes ver hasta el fondo de tu corazón Donde llega gente En cambio yo no, Pepe, hermano Tengo que estar mirando así Tamaña Ahí se lo hay a hacer a gente Y mira, un arbolito, hermano Así, perfecto Encima todo lajoso Todo finiloso Tenemos a Viloria Muchas gracias, Viloria Leonardo Sánchez ¿Cómo estás? Saludito para Leonardo Sánchez Crack Muy bien, muy bien Ahí estamos Estamos bien Lo importante es que estamos bien Estamos bien Estamos bien Muchísimas gracias A mi Kevin Arrake ¿Cómo estás? Mira, ya Gracias, Viloria O donde ustedes quieran caer Sí, pues, bro Tengo 11 años Dice Ala, 9, 10, 11 Ala, con razón, Pepe, hermano Tu mente de ti está despejada todavía, Pepe Tu mente de ti está en proceso de Fuf De aprender de todo lo que se pueda, Pepe, hermano Ajá Habilidad Habilidad también No Más bien no te jalas el gancho, Pepe, hermano No te vayas a jalar el ganso, hermano Porque si te jalas el ganso Uy, hermano Todo lo que estás pegando ahora se va a ir a la quiebra Jajajaja Así que, chicos 11 años Y con ese talento, hermano Súper bien Vamos, vamos, vamos Pero está bien, está bien Sigue, 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 mano Sigue, sigue Oye, a ver Te puede valer torneo de Celica, hermano Si estás así, hermano Saludantes para el versito El vergalarga Vamos, buen loot, buen loot, buen loot, buen loot Buen loot, buen loot Vámonos, vámonos Nadie se fue en la zona azul, ¿no? Nadie se fue en la zona azul, traje Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si te jalas el ganso te vuelves macrero, dice Jejeje Literal, mano Vamos a conseguir un casco por acá Y tal vez pueda ir yo a la zona azul Muy bien Voy a reventar acá chalecos Hola, bro Me decí que el clan ya no existe Dice Espera ¿En serio? ¿Será porque se ha llenado? ¿Será porque ya está llenito de vida? Saludito para Parafam A mí me enseñó a jugar mi hermano Que ya no está acá Acaba de No, mano Ay, crack Qué dolor sentí cuando me dijiste eso, crack Ay, hermano No, 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 no No me cuentes esas cosas, mi hermano Yo soy muy sencillo a esas cosas La verdad Hasta ahorita yo no he perdido a ningún ser querido Gracias a Dios, hermano Pero Ay, crack Debe ser muy duro Mis más sentidos Pésimas condolencias No, como era Ya me confundí El reparador no lo cogiste No, pero, hermano Es que No tengo casco, pero, mi Quien en el cielo ¿Me entienden? Vamos, vamos A la zona sur A la zona sur Hay harta gente Por acá Dice Ahí, deja Tú ahí díganles comentar Uy, no Mira, cara Esperen Esto se va a descontrolar Vamos a ver Tenemos gente por acá abajo Ahí me confirma Ahí está, ahí está Bien, parece que no hay Ok, excelente Por lo que veo No hay gente Por lo que veo yo Uy, no Hay rayos, man Hay rayos Ahorita va a venir Muy bien, muy bien No hay gente, crack Estamos bien, hermano No hay gente, hermano Qué buena Qué buena Uy, qué buena Acá en las zonas sur No hay gente ¿Qué pasó? Es increíble Chico En las zonas sur No hay gente No hay gente Y dice Y dice Yo quiero jugar Juega por él Dice Dale, hermano A ver Los que es Chini Pero si nosotros Venimos para acá Chini Vamos, vamos, vamos Necesito un chip, hermano Necesito un chip Con que chipear no entiendo por qué no se vienen por acá y cogen un buen ludmina tenemos muchos ludmina hasta paredes hartas hartas cosas no da mano que bueno que buena que bueno ahí esta ahora si ahi esta oye oye ya vieron ya vieron ese lag que se me carga vieron no lo vieron no chicos eso digo vua 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 Cray hermano no puede ser nos hicieron street knife júrame 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 ¡Bueno, machini! ¡No asistieron Street Night, mi mano! ¡Ayúdale, ayúdale, ayúdale! ¡Ayúdale, hermano! ¡Niño! ¡Anda, ayúdale, Crack! ¡Anda, ayúdale, ayúdale, ayúdale! ¿Qué tal? ¡Ayúdale, Crack! ¡Solamente falta poco! ¡Corre, corre, corre! ¡Rusha, rusha! Yo se quedaron buen rushador, niño. Solo faltan tres. ¡Vamos, vamos! ¡Yo voy a ayudar! ¡Yo voy a ayudar, chicos! ¡Yo voy a ayudar! ¡Vamos, vamos! ¡Con la fe de Dios! ¡Con la fe de Dios, chicos! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Ayúdale, ayúdale, ayúdale, Crack! ¡De esta salimos vivos, hermano! ¡De esta salimos vivos, chicos! No puedes hacer esto, Garena, Free Fire. No me puedes hacer esto. No me tengo corazón, no me gusta. No me tengo corazón, no me gusta. 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 Jainer, que fue Jainer Anderson Palomino Jainer, como estamos Vamos Johan, vamos Johan Vamos Johan, si revives Excelente Johan Muy bien Johan Pero niño, pero que mano Que fue, te desconcentraste o que caray Bueno, todo ahí Listo, después de esta partida voy a estar pasando El código de escuela chicos Vamos a andarse un palomino Muchas gracias hermano Yo creo que voy a caer por acá, ya no hay No hay más remedio caer por allá No hay más remedio Cracks, vamos a ver Hay gente hermano Que pesado bro Que pesado crack Hay gente por todos lados Mi kinesiólogo Me voy a caer por acá Y han revivido hermano Acaban de revivir por todos los lados Adelante, atrás, arriba Bueno Muy bien Muy bien Lo primero que encuentro es moneda Excelente Muy bueno, muy bueno, muy bueno Ya estamos más o menos bien Estamos más o menos bien chicos Ok, ok, ok Ahora la escopeta de 6 tiros Bien, muy bueno Vamos a pular Ac Muk, vamos a pular ¡Suscríbete al canal! 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 ver las antenas, a ver, nuevo modo de juego, aún no está disponible todavía, a ver dónde está el nuevo modo de juego, no, para mañana, para mañana ya va a estar disponible el nuevo modo de juego chicos, para mañana ya va a estar disponible el nuevo modo de juego chat, así que atentos a ustedes, les invito a activar la campanita de notificaciones, ahí está, ay no, no, por qué se está descargando chicos, no hermanos, yo no quiero que se descargue nada de estas cosas, por qué se está descargando, ya listo, ahí está, ahí está chat, ahora sí, vámonos, pan casera, listo, ahí está el ID mi rey, 81, 81, 6, 8, 0, 14, 81, 6, 8, 0, 14, región Sudamérica, hola mi reina, Iván Alejandra Lucero García, cómo estás mi reina, un saludito especial para mí, para mi hermosa amiga que recién acaba de llegar al directo, cómo estás reina, todo bien, todo tranquila, a ver, cuénteme, cuénteme de su vida amorosa, cómo está, cómo le está yendo de su vida amorosa, vamos, ok, pero, 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 que tienen que parejar bien, ahí está, 7, listo, vamos chicos, vamos chicos, chuchu 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 chuchu, chuchu chuchu chuchu, chuchu chuchu chuchu, bueno, bueno, estamos yendo con un poquito mal del internet chicos, espero me perdonen, pero ya se solucionó todo, espero que sí, ah, ponedos en los comentarios, dice, Igual ya se llenó la sala, chicos Ahí está 8168014 Samir Gamer Samir Gamer, Samir Gamer Hola, Franco Reyes, saluditos ¿Por qué tienes el perfil de ¿Por qué tienes el perfil de la ¿Cómo se llama? ¿De la Rosalía? Bien, bien, colega Tranqui nomás Bien, bien Ok, ok Wait and speed Wait and speed Salas, hermano, solo los días martes, es que los días martes tengo más tiempo, pues, mi hija, los días martes tengo solo más tiempo, hermano, saludito para Marco Antonio Trujillo, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué fue? Benjamín Luis, saluditos, hermano, ya me salgo porque tengo que ir al cole para hacerte a la área, ya, ok, ok, hermano, lo importante es ser el colega, ¿qué fue? Benjamín Luis, hermano, ¿cómo estás? Vamos, vamos a intentar a, primero son mis estudios, claro que sí, hermano, lo primero son los estudios, hermano, tranquilo, ¿te pasa el número de Free Fire? Ok, ok, Benjamín Luis, saludito a Marco Antonio, vamos, vamos, chicos No agitiza por acá, creo, pero vamos a ver, vamos a ver si logramos hacerle a la chupapi, muñeñi, muñeñi, chupapi No tengo radar, ¿no? No tengo radar, ¿no? Vamos a ver Bueno, por favor, compártan, compártan Vámonos, amigo Vámonos, amigo Help me! ¡Van a venir mucha gente por acá! ¡Mucha gente van a venir por acá! ¡Van a venir mucha gente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Así que ya saben, por allá hay buen loot chicos, por allá hay buen loot. Bueno, te estabas invitando, soy Lobo18, mi tío Globlo. ¡Allá bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy hermano! ¡Cuánto daño le hice bro! ¡Muy bien! 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 Unx2 ¡Muy bien! 1wind ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Baby, está lluviendo Por mi zona y no se puede Hacer nada Vamos chicos, vamos a ver Usaría audífono Pero Ojalá que no se me vaya la luz El día de ayer estuvimos bien Y de pronto se me fue la luz ¿Estuvieron el día de ayer en el directo? El día de ayer estuvimos Vámonos Let's go baby Let's go baby Ok, ok, ok Mucha vida, mucha vida Marco Castro Peque Peque, reque Mano, no pega nada a la M60 chicos Y ahorita para Marco Castro Por allá van a venir chicos, mira Por acá van a venir ¿Y cuánto quieren perrear por acá vienen? Bien, 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 bien Mira, mira, mira ¿Y cuánto eres tan Stay alert Yевид Am野 I La Ay madre mía, donde estas mano? Ay ese chico mano, vean, 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 Winnie, Winnie, ahí esta el otro, ahí esta el otro Ahí esta el otro ya Chini Winnie, por ahí esta el otro chicos, vamos Muy bien Chini Winnie, Elmer como estas? Saludos a Elmer, saludos Ayúdalo, ayúdalo, reviveme, reviveme Ayúdalo Lobo, ayúdame, reviveme Amigo tienes como hartas monedas por ahí chico Por que no me ayudas crack? Amigo ayúdame, reviveme Amigo Lobo No se, alguien viste chapar hartas monedas Un poco yo revive un poco Y harta gente por ahí mano Ya llegó tu macho pecho peludo, gomuflateado Robert, como estas? Ahí esta mano, bastante monedas, veo por ahí No hay que venir Oye mano, ya hace mano hace rato Hace rato, hermano, hace rato Que están haciendo? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Uy, le quitaron la Le quitaron la kill mano Mucha lluvia por aquí Mucha lluvia por aquí Acabo de regresar del trabajo, está bien Ah Vamos, vamos Let's go, let's go Muy bien Pero por favor Compartan Muchas gracias Daniel Espinosa, está lloviendo Si hermano, parás muriendo, no me va a bañarte de nuevo Para que el tío le salió Jajaja Nada bien Adiós mamosa Jajaja Tranquilo, todo lo tengo controlado Es que está lloviendo Está lloviendo, no escucho los pasos Hola Yusin, ¿cómo estás? Disculpen por el sonido de mi calamina, la humildad Saca la mineando, crack Saca la mineando, crack Saca la mineando, crack Muy bien, tengo acá Armas inmortales Ok, voy a botar lo que no me sirve Porque esto no me sirve Ok Voy, 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 voy Voy, voy, voy Excelente, excelente, Yusin, ¿cómo estás? Vaya, te dice Habilidoso se cree Chicos, me voy a llevar creo este Ya Ya chicos, ya me bañé, pero me encuentro bañado si estaba insano, ¿no? ¿No, Robert? Robe chave Robe chave, man Robe chave Necesito una buena culata, una rica y buena culata Ya todos, es bueno, ¡vamos! 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 Cuidado, le ayudamos a... Tienes tan escar Me despedimos No, no, me despedimos Cuidado me despedimos Enjubando No, 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 la otra Entra Tienes tan escar Quo Enjubando Sí es ¡Monsta cero! ¡Buenos! ¡Lucifer! ¡Ale Sanchez! ¿Cómo estás, Dilan Josué? Bueno, bienvenido. Venga, 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 venga. ¡Activate lock! Más antes la lock se activaba al toque, hermano, ahora demora un montón, ¿verdad? Viéndola bien, tu cara no es tan bonita esa. ¿O qué? ¿Cómo que no es tan bonita? Está bien mi cara, está bien moldeado. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Alexander, cómo estás, hermano? Bienvenido. ¡Lobo, lobo feroz! ¿Dónde estás, Lobo, hermano, cada rato? ¡Aquí hay gente! ¡Aquí hay gente! ¡Aquí hay gente! ¡No, hermano! Voy, 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 voy a ver esto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chini, Winnie! ¡Chini, Winnie! ¡Tan, tan! ¡A ver yo me emparejo con el chacalón! ¿Vale? Con el real chacalón. Puro panelero Leo vino, voy a tu directo Hola Jun, buenos días Mil del Alfonso, ¿cómo estás hermano? Bienvenido, crack Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Parece que no tuvieron monedas, chicos Parece que no había monedas No se den por vencido, chicos Luchen por sus sueños, crack Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Sorry, 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 sorry Vamos a ver, vamos a ver Dice el daño desde allá, hermano, estás curando Está haciendo la curación, vamos, vamos 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 A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah, no, eso no es cuadro. A punta de la cabeza, vamos. Me vengo a ayudar, crack. Me vengo. No, 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 no. Oye, ¿de dónde, Manu? Ay, ay, me vio, me vio. Ay, me vio, caro. Ay, sí, Manu, no escucho nada, bro. Este Gini. Amigo, Gini, rabino, man. Gini, bordeando, no escucho nada, bro, eso está horrible. Pe, 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 gente, pe, 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 encima la lluvia me lluvia. La lluvia me lluvia, chicos. Bueno, vas a poner el código, sí, Manu. Atrás, atrás, atrás. Lo sentí, atrás, atrás, atrás. Ay, la lluvia, atrás. Vamos a ver qué hace. Fake kill, bueno. Vamos a ver qué hace. Atrás, atrás, pón, 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 pón. Vamos a ver qué hace. Ay, caramba, Adilán, de Perú, mano. Ay, crack, se lo ha reventado con ese chaleco, mano Tu derecha también va, es gente, cuidado No, se murió No, mano, cuidado, cuidado, que Ferrer, como estás, hermano, cuidado, cuidado 7 kills, crack, míralo, 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 míralo ¿Qué pasó, Errol y yo? Soy Región Sudamérica, chicos, Región Sudamérica, Gini Gini llevándose 7 kills en clasificador, hermano Jugando insanamente con estrategia Mira qué es lo que hace Gini Gini, se va por aquí A tu derecha tienes uno más Hazte una kill más, hermano A tu derecha tienes uno ahí A tu derecha, en ese post, hermano, remata, remata 8 kills, 8 kills, hermano, 8 kills, no lo vio, no lo vio Hola, Carla Gutiérrez, ¿cómo estás? No lo vio, hermano, eh No lo vio, Ferrer, no lo vio, ya Queda dos nomás Ya lo vio, hermano Monta tu pared, hermano Hola, Eker, ¿cómo estás? Vete, vete, vete Muy bien Que rico, Robert, muy bien 8 kills, hermano Pero qué buena, crack Ahora sí Ahora sí Así como pega, ¿viste, crack? Viste como pega el Gini, Winnie, Winnie Ahora sí Voy a abrir cuatro códigos de escuadra, chicos Códigos de escuadra, región sulamérica, chicos Para todos aquellos que no han jugado, crack Vamos, chicos, vamos Ahí está Ahí está, Enrique, Abraham ¿Cómo estás, Enrique, Abraham? Purisaka El Purisaka tiempo se duele Te veo cura acá, hermano ¿Cómo has estado, chicos? Vamos Código, Código, Código 85, 89, 6, 14 Vamos, chicos, ahí está el código de escuadra, región sulamérica Bienvenidos sean todos Si son nuevos, ya saben Aquí va la campanita de notificaciones Oso Maduro, mira Oso Maduro No más, chicos, que no hay gasuado todavía ¡Demonio, Ray! ¡Eres un genio! ¡Cartini, Winnie, Winnie! ¡Qué rico, crack! ¡Qué rico! Esta es la mejor escuadra de Free Fire Mientras tanto yo me voy a... Muchas gracias, Robert Mientras tanto yo me voy a poner ya los calcetines Porque tengo que irme a trabajar Lo más importante es trabajar, hermano Así que usted que está viendo el directo Regálame un pedazo de like También mi mano activa la campanita de notificaciones ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi, pi! Sí, Winnie, Winnie, Winnie Manuel Beltrán ¿Cómo estás, Manuel Beltrán? Saluditos, hermano ¡Sí, Winnie, Winnie! ¡Sí, Winnie! ¡Sí, Winnie, Winnie! ¡Sí, Winnie, Winnie, Winnie! Estamos amando un caño Vámonos Let's go, baby Let's go, baby Tenemos bajada del internet, hermano Vamos Aquí, con cuidado Hasta yo estoy primero en la tabla, chicos Ya estoy primero en la tabla Yo, o sea, yo estoy primero en la tabla O sea, yo estoy primero en la tabla Jeremie, ¿cómo estás, Jeremie? Saludos, crack Un saludo especial para Jeremie No tenemos águila, chicos Marco Palomino, ¿cómo estás? Saludos, chicos No tenemos águila, crack, hermano ¿Cómo estás, crack? Tenemos enviáncitos La primera, la última Es la una La partida, chicos Ni caemos ya la zona No tenemos águila Mostá cero, mostá cero Se le hinojosa, ¿cómo estás? Ahí viene, hermano Mostá cero Mostá cero Ah, hay gente acá, mano What the fuck No hay cura para más de amores El ayídate en mi cuerpo Bésame Un beso de esos que me llegué al alma Vamos, tú puedes, crack Rusia, Rusia, Rusia Rusia, muése, tú puedes, mano Moisés Se lo chica, hermano No hay afuera Hermano, ¿cómo no vas a poder? Moisés contra él Bro, ¿me puedes hacer una recarga para poder? Creo que sí, hermano Ven acá Ven acá Yo te hago una recarga, hermano Activa la campanita de notificaciones Ya que el primero de enero de Dos De 2023, hermano No estaremos haciendo los eventos de recargración Así que no te cuesta ver esta Así que no te cuesta ver esto No se te puede cerrar esta, hermano No se te puede cerrar esta, hermano ¡No! No se te puede cerrar esta, hermano ¡Suscríbete al canal! ¡Ayuda, amigo! ¡Ah, Paúl! ¿Cómo estás? Sí, hermano, vamos. Salida, Marco Palomino. Saluditos, bienvenidos, crack. ¡Ay, ay, ay, amigo! ¿Pero qué ha pasado, hermano? Estamos en Sanity hoy en día, crack. Hoy en día estamos en Sanity. Ok, ok. Uy, uy, uy. Como sabía, tenemos a Mr. Paúl, hermano. ¿Me hay recibido? 18 nomás le hice a ese crack, mano. Es increíble. 18 de daño nomás baja. ¡Wow, hermano! ¿Qué tienen estos cracks? Solamente le di como 4 tiros, ¿no? 4 por 2, 8. Siquiera 80. 80 de daño le hubiera hecho. Pero 18. Medio raro, ¿ah? ¡Jun! ¿Qué level es tu clan? Level 4, hermano. ¡Jun! Bueno, chicos, ahí está Oso Maduro. Oso Maduro nos va a revivir, chicos. Ok. Tengo un poco de lab, porque por eso estoy así. Uy, directo todos los días, chicos. Directo todos los días, chicos. Ahí, ahí, ahí. Vamos, Oso Maduro. Ahí está Oso Maduro. Bueno, ahí está Oso Maduro. Listo, Oso Maduro, ¿eh? Los gráficos, los gráficos, chicos. Chuchu. Ahí está la tienda, hermano. ¿Dónde estás yendo? Acá, acá. Ahí al costado. Ya no sé dónde voy a ir, hermano. Ya no sé dónde lo quiero allá. Hasta mi mago se traba, hermano. Hasta mi mago se traba. Tome testo. ¿Me puedes mandar el paso? Creo que sí, hermano. ¿Cómo quieres que te lo manté? Vía delivery. Con moto, sin moto, por avión. A ver, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que estás? Chuchuchu. ¿Qué pasó, compañero? ¿Qué pasó, compañero? Muchas gracias, Steven. ¿Cómo estás, Steven? Hermano, un saludote especial para Steven. Hermano, muchas gracias. Saludote. Bienvenido al directo, hermano. Bienvenido al directo. Aunque no está tan directo, pero bienvenido, crack. A ver, muy bien, muy bien. Voy a regresar a ese tipo, hermano. Ok. Voy a demostrarle que yo soy un duro. Y que no es fácil derribarme. No es fácil derribarme, Steven. Saluditos. Hola. Yo el Saucedo. ¿Cómo estás, hermano? Tire, 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 tire. ¿Me puedes mandar 100 diamantes? Dice, claro que sí. Celia, hinojosa. ¿Cómo estás? Tire, mía. Pásame tu ID. Ahí te mando todo lo que tú quieras. Uy, 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 uy. Cuidado con osos más duros. Osos más duros. Osos más duros. Mosta cero, mostra cero. Mosta cero, mostra cero. Vamos a revivir a este crack acá No, no sospechosamente, ok Bueno, si se lo baja a A Moisés también Muerte, muerte, Moisés, muerte Eliminate, eliminate, Moisés Moisés, eliminate, Moisés Hay una opción de eliminarse rápido, crack ¿Por qué no lo activan eso? Ok, ok Muy bien, cara, ahora sí Oni-chan, Oni-chan, Oni-chan Para, pa, pa, para, pa No, 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 no Me voy Hasta la vista, baby No, amigo Pero, ¿dónde está ese hijo de la guayaba? Ay, estaba ahí, ¿no? Pero rusheale, pe ¿Por qué te llamas demonio? Ahí está, saludotes Saludotes Gabriel Vera, ¿cómo estás, Juan? Saluditos John Salcedo Saluditos Chuchuchu, chochuchu, chochuchu Pasa, Femi, dice Jeremy Espera, Femi Espera, Femi Tienes paciencia Hay que tener paciencia, hermano La paciencia es una virtud Como le dice mi amigo Mi amigo golecito ¿Qué? Oh, su maduro ¿Por qué c... No se metiste a su maduro? Listo, ahí estamos Ahí estamos los chicos que quieren su regalito, hermano Bienvenidos sean todos A ver, saludito Gabriel ¿Cómo estás Gabriel? Bueno, Juan, saludos, crack Última partida del día, chicos Y nos vamos a trabajar Lo más importante, chicos Es el trabajo, chicos Para los que no trabajan, chicos Lo más importante es el estudio también, chicos Hay que estudiar muchísimo, hermano Porque solamente con el estudio Podemos hacer todo, crack Si no van a terminar como yo Comiendo cuáquer con leche Todos los días en desayuno Lo más barato, lo más básico Gabriel Vera, saludote Vamos a ver cómo se prende Moisés Y Oso Maduro, mira Oso Maduro, tienes ahí a tu derecha Ahí está, mira, mira, Oso Maduro Disparale Moisés, te sigue uno atrás Moisés, Moisés, espérale Uno atrás, te sigue Con la subida Ahí está, ve, ahí está, ve Ah, espérale Era para que le esperes Ahí nomás Y se venía de frente Chupapi, muñeca Ayúdale, ayúdale Oso Maduro Ahí está, ve Corre Oso Maduro No eres uno solo No, mamá No, de lejos No lejos Júbalo Ese Paul hace rato Está que nos mata Bueno chicos, muchas gracias por acompañarme a estas horas de la tarde Yo los veo en el próximo directo Así que activen la campanita de notificaciones Que me tengo que despedirpe chicos Tengo que ir a trabajar Para poder recargar los diamantes de Jeremy y Celia Ya chicos, muchas gracias por ese apoyo hermano Espero y activen la campanita de notificaciones Chao, me despido con un fuerte y un abrazo muy enorme Chao chicos Chao